Música ¿Cómo hace usted para llevar a EBTV donde quiera que vaya para que EBTV le acompañe? Pues simplemente usted descargue completamente gratis nuestra aplicación para teléfonos móviles celulares y para dispositivos móviles como tablet. Usted aquí entra a EBTV, ya lo va a colocar en pantalla nuestro director. Ahí lo tiene usted. Déjame ir para atrás otra vez. Aquí, boom, conecta. Aquí le dice entrar. Ahí está la señora Angola, la ven ustedes. Aló, buenas noches. Dígalo aquí con Pernalete y Yatsú. Y ahí está el hijo de la señora Rosa, usted le da aquí. Ella empieza a dar vueltica hasta que conecta. Mi teléfono tiene una falla de conexión, quiero que sepan que es mi teléfono y se podría tardar en entrar. Pero eso que está dando vueltas que ya conectó, en cualquier momento entra la imagen. Usted lo coloca de manera vertical. Ahí está. Y ahí está, ahí se ve la presentación de nuestro programa. Usted puede ir con EBTV donde quiera que vaya. Usted lo coloca ahí en su carro como el GPS. Y usted va escuchando las noticias, yo le voy diciendo el tránsito, el clima, se entera, oye las entrevistas. Y por eso es que somos tu canal de información durante 24 horas al día. Vamos, antes de presentarle la página web del nuevo Gerard, si es tan amable, vamos a colocarle nuevamente los teléfonos porque usted puede participar de este programa. Si está en Venezuela, usted quiere llamar incluso desde su celular, ahí está el teléfono. 0212-335-7876 al costo de una llamada local. Como si usted estuviera llamando a un amigo suyo que vive en Caracas. Panamá, lo mismo. 507-838-7674 a costo de una llamada local. Y el 305-507-4756 si usted está aquí en los Estados Unidos. Ahí lo tienen en pantalla de EBTV para que se conecte con nosotros. Ayer tuvimos una inauguración de este sistema telefónico estupendo. Nos llamó gente de Francia, de Atlanta, de Panamá. Llamaron muchísimo de Caracas, de Maracaibo, de Margarita, del Estado Bolívar, desde Carabobo. Vamos ya a comenzar a revisar la prensa. Ustedes pueden participar en el programa en medio de esta revisión de periódicos. Decirnos cómo está la situación en el país. Por dónde nos están viendo su opinión acerca del comportamiento de los líderes de la oposición en Venezuela. Comenzamos a revisar y nos vamos a la página web del nuevo Jera. ¡Ay, Dios mío! Mírame esta fotografía. Uno no puede empezar el día así, Andri. Me hubieras advertido. ¿Cómo va a empezar uno el día con esa foto? Ocultó Maduro por semanas la muerte de Chávez para quedarse en el poder. Bueno, si no lo hubiera ocultado, igual se hubiera quedado en el poder porque era lo que había decidido Fidel y Raúl. Ahí tienen ustedes una fotografía de Hugo Chávez. Las últimas noticias que reporta el Herald a esta hora en su página web. Balean a hombres en aparente robo en North Miami Beach. Esto lo reportó a las 7 y 36 minutos de la mañana. Se incendian carritos de golf en fuego que se desató en el sitio donde David Beckham quiere construir el estadio de fútbol. Arrestan en Miami a médicos por venta ilegal de gran cantidad de analgésicos. Este señor, con sus asistentes, practicaba esto que llaman las clínicas del dolor, que hay algunas muy serias, hay algunas absolutamente certificadas. Pero ellos atendían a la gente, le hacían un masajito y vendían antibióticos y vendían analgésicos sin recetas, sin autorización médica y lo cobraban en efectivo. Producían un millón de dólares al año. Bueno, los agarró el brazo de la justicia. Aquí tenemos a Mick Jagger, el más joven de los viejos roqueros, cumple 75 años. Y Venezuela trabaja en sistema para que los mares no sean violados por los imperios. ¿Por qué no trabajan en sistema para alimentar a la población y surtirla de insumos para la asistencia en salud? Aquí tenemos al médico que arrestaron. Aquí tenemos el incendio de los carritos de golf. Si se encuentra con esta serpiente, no las mate. Aquí todo un trabajo sobre las serpientes. Esta época es bien dura aquí en el estado de la Florida con esto. Tumbas profanadas, estatuas desaparecidas y deterioro del debacle del patrimonio cubano. Aquí no soy de esos boxeadores que pierden una pelea y se mueren, afirma un excampeón cubano. Y aquí tenemos a Maluma, que sorprende con un harén de mujeres semidesnudas que lo atrapan. Bien, amigos, esto es lo que trae la página web del Nuevo Gérald. Quería referirles, mientras vamos al Nacional, que la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, preparó una feria de alimentos para atender a los venezolanos. Eso nos pone el corazón arrugadito, chiquitico. Yo no sé si queremos ver primero ya, André, el impreso o nos vamos a la página web del Nacional donde hay un reportaje sobre este particular. Esto fue la municipalidad de Buenos Aires que preparó esta feria de alimentos para los migrantes venezolanos residenciados en esa ciudad. ¿La tenemos? ¿Sí o no? No lo tenemos. Entonces vamos al Nacional. Vamos rápidamente al Nacional para presentarles a ustedes la primera página de este periódico. A ver si son tan amables. Ok, ahí la tenemos en pantalla. En peligro el patrimonio moderno de Caracas. La ciudad cumple 451 años con pocos motivos para celebrar. Hoy es el Día de Caracas. Hoy es el Día de Santiago Apóstol, el Día de la Fundación de Santiago de León de Caracas. Son 2.300 obras, íconos de la arquitectura contemporánea en cinco municipios que han sido abandonadas o modificadas y están a punto de perderse, señala la Asociación de Docomomo de Venezuela. El registro de la Fundación Memoria Urbana incluye casas y edificaciones y también espacios públicos. A la derecha de sus pantallas, la crisis económica se agudizará por falta de gobierno. La firma privada y el Fondo Monetario Internacional coinciden que a finales de año la inflación sobrepasará el millón por ciento. La producción petrolera caerá en un 40% para un promedio de 1.3 millones de barriles diarios. Cerca de los niveles de 1949. A ese retroceso han llevado estos delincuentes a Venezuela. Nos quedamos con la foto del centro, si es tan amable, por favor. Aquí tenemos, mira, así están los espacios públicos en una ciudad de 451 años. Esto es el Paseo Los Ilustres. Le arrancaron los mosaiquillos, los brocales y los farores originales sin justificación. Para los amigos que no conocieron esto, esto era un paseo que estaba completamente lleno de mosaicos hasta abajo. Y usted se podía venir desde la Universidad Central de Venezuela casi hasta el Paseo Los Próceres, caminando por el centro de este lugar cuando de ambos lados tenía una avenida que era la Avenida Los Ilustres. Llegaba, pasaba por el Paseo Los Símbolos y después llegaba al Paseo Los Próceres. Esto fue construido por la penúltima dictadura que tuvo Venezuela, por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y mantenido, refaccionado e incluso restaurado de manera bien apropiada por los 40 años de República Civil Democrática que tuvimos en Venezuela. Estos delincuentes han dejado que esta zona, que no es una zona de ricos, porque ellos dicen que los ricos no se merecen que les dé servicio. No, esto es una zona de gente popular, de gente de escasos recursos, aunque yo creo que ahorita en Venezuela los únicos que no tienen escasos recursos son los chavistas. Bueno, esto que está aquí lo dejaron perder. La recuperación del país va a necesitar del concurso de todos, pero primero, hay que sacarlos. Y yo les digo a los señores de uniforme, esos que tienen el pecho lleno de chapitas que se las ganaron no sé dónde, porque Venezuela no lleva ninguna guerra, bebiendo whisky, comiendo parrilla en el círculo militar. Ellos pasan por aquí todos los días, porque por aquí hay que pasar. Lo único que no pasan por aquí son los que tienen entrada por atrás, esos no pasan. Los que están metidos, tú sabes, en el guiso, en el narcotráfico, en el contrabajo, esos entran por arriba, por la montaña. Pero los demás tienen que pasar por aquí. ¿Y no les duele el país? Seguimos revisando. Vamos ahora a que el personal de salud se movilizará para pedir apoyo de los obispos. Cumplen ya un mes en paro, 30 días. Los trabajadores de los centros asistenciales del área metropolitana de Caracas irán en caravana a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde consignarán un documento en el que exponen la crisis hospitalaria. El Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato anunció que se sumarán al paro. Por cierto que los profesores anuncian también un paro. Evaluación. Política de Maduro fue reprobada en Naciones Unidas. Esto, con esto no quiero descalificar Nacional, esto no es noticia nueva. Ataques a la Asamblea Nacional. Diputados denuncian nueva fase de hostigamiento. Por cierto que hoy la Asamblea Nacional va a sesionar, tengo entendido, desde Maracaibo, Estado Zulia, para tratar la crisis eléctrica. Oro por partida doble. Este es el pesista venezolano Jesús González, que dominó la categoría de 105 kilogramos y se colgó los oros de la modalidad de arranque y envión al vencer al cubano Juan Columbie, que tuvo que conformarse con dos medallas de plata. La representación de Venezuela marcha en el cuarto lugar del medallero centroamericano del Caribe. Nos enorgullece nuestros atletas, pero estuvimos en el primer lugar de los centroamericanos del Caribe un rato largo, sin la asesoría de los supuestos entrenadores cubanos, que no son otra cosa que miembros del G2, castristas, que están allá en Venezuela. Dice Mike Pence que el Estado patrocina la violencia, refiriéndose a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la República de Nicaragua. Colombia recibió las denuncias. Se investiga el reclutamiento de venezolanos por la guerrilla. Esto lo vamos a estar conversando más adelante con uno de nuestros invitados. Y ayer se conmemoró, creo que el 235 aniversario del nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Bolívar, ¿dónde estás? Es el editorial del Nacional. Freddy Bernal y la periodista Marianela Salazar plantea en su escrito de hoy Freddy Bernal versus Héctor Rodríguez. Freddy Bernal cayó en desgracia porque dijo lo que está ocurriendo en el país no es culpa de Carlos Andrés Pérez, no es culpa de los gobiernos anteriores, es culpa de la revolución porque ya tenemos casi 20 años gobernando. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes.